Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros, aunque últimamente he hecho un poquito de trama porque he hablado de mi experiencia en UK y con la beca Shifnin, de la cual soy parte en esa promoción 2020-2021. En este vídeo les voy a estar hablando sobre cómo elegir las universidades y los programas que quisieras hacer en UK. Les voy a dar algunos tips que a mí me funcionaron y espero que a ustedes también les sirva, así que sin más preámbulos tomen su taza de té, como siempre se me queda abajo, y vamos a comenzar. Si estás interesado en aplicar a la beca Shifnin, o no necesariamente en la beca Shifnin, o sea, si quieres venir a UK y te vas a pagar el dinero, pues en UK hay un sinnúmero de universidades, o sea, más de 100 universidades, y hay muchas que están consideradas como las más presigiosas del mundo, así que creo que podría ser un poco difícil tratar de conseguir la ideal para tu carrera. Entonces lo que a mí me sirvió es que como, bueno, quería ser parte de la comunidad Shifnin y ganarme la beca, duré varias semanas antes de aplicar para ver cuáles eran las universidades que estaban en UK y cuáles me interesaban. Entonces, algunos tips para ustedes es buscar la región que ustedes quieren elegir. Si quieren Inglaterra, en Inglaterra hay muchísimas universidades interesantísimas, Cambridge, Oxford, UCL, LSE, Birkbeck, donde estudiaré, City University of London, etcétera, pero hay muchísimas otras universidades, o sea, aquí hay más de 100 universidades, o sea, ustedes se pueden sentar a buscar qué universidad la trae, quizá por el programa, o los programas que están vinculados al área de estudio, o por la localidad, por la cultura, ya eso depende mucho de ustedes. En mi caso me sirvió que quería hacer periodismo, algo de periodismo porque soy comunicadora social, pero no sabía qué área, no estaba tan segura. Sí me interesaba el periodismo de investigación, pero no estaba segura si ese era el máster que yo quería hacer en ese momento. Así que lo que te recomiendo es entrar a varias universidades que te interesen, o sea, por ejemplo, si son de Londres, entra a las 5 mejores de Londres, o busca mejores universidades de Londres donde den periodismo, o maestría sobre periodismo en general, o mejores de la Universidad de Londres donde den arquitectura. Entonces ahí tú vas viendo cuáles son los máster que cada uno ofrece. O sea, en mi caso, porque estoy hablando de toda mi experiencia, no soy una experta, pero en mi caso entraba a páginas de máster en UK, ponía, por ejemplo, la rama, periodismo, y me salían un sinnúmero de diferentes programas universitarios. En eso duré algunas semanas, entonces cuando más o menos tenía la idea de dónde quería estudiar, que para Schifrin necesito aplicar a 3 universidades como mínimo, ya cuando tenía algunas 5 universidades, lo que hice fue ver cuáles son los programas de maestrías vinculados a mi carrera. Entonces veía, por ejemplo, periodismo digital, periodismo deportivo, periodismo de datos, periodismo y marketing, broadcasting, broadcasting, de radio, de modas, etc. Hay muchísimas ramas. Pero ese es el momento en el que te sientes a analizar qué te llama la atención. O sea, tiene que ser algo que te guste y que quizá en tu país puedas lograr hacer un proyecto interesante con relación a esa maestría. Estaba entre periodismo de moda, que me interesaba, pero dije, no, nunca he tenido experiencia en periodismo de revista, o más bien no periodismo de moda, periodismo de revista. Prefiero quizá algo más relacionado al diarismo, que es lo que hago usualmente. Y ahí vi diferentes programas y había algunos sobre periodismo de investigación. En ese caso, lo que hice fue evaluar las universidades. Cuáles estaban en los mejores rankings, cuáles eran los profesores, dónde estaban ubicadas, los pensum. Los pensum son muy importantes porque así tú te das cuenta cuáles son las materias que ellos dan. Quizá hay algo que a ti no te interese, pero otra tenga algo mejor. Y es muy importante también saber cuál es el background de los profesores. Yo sé que aquí en UK hay muchas personas capacitadas, pero quizá te motive más saber que algún profesor, en mi caso, haya ganado un premio Pulitzer, o trabaje para el New York Times, o tenga experiencia en la BBC, o tenga algún tipo de plus que te guste y te diga, wow, me gustaría tomar clases en esa universidad para conocer a ese profesor. Todos esos aspectos deben ser tomados en cuenta para tú elegir cuáles son las universidades que te interesan. Y una siempre va a ser mejor que las demás, porque en el caso de Shifling, tienes que poner tres opciones. O sea, el primer lugar, que sería tu opción más importante, la que te gustaría recibir. En segundo lugar, por ser la primera te rechace en tercer lugar. Entonces, en ese caso, ya lo que haces es que aplicas a cada una de las universidades por separado. Aplicas como si ibas a pagar la cuota universitaria, que en mi caso era imposible porque no. Pero aplicas, eso ya dependerá de cada universidad, pero tienes que tener en cuenta que tienes que traducir tus documentos, el récord de notas, el título universitario. Algunas te piden papel de buena conducta de tu país, traducido. Y esos documentos debes traducirlos con un traductor oficial. No eres tú mismo que lo traduces. Todo eso yo lo aprendí en el proceso porque realmente no lo sabía. Y luego tienes que, si eres de República Dominicana, no sé cómo será en otros países, tienes que legalizarlo. En mi caso fue en Procuraduría. Y luego tienes que apostillarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ya a partir de ahí escanearlo y mandarlo tanto a Chifrin como a las diferentes universidades. Tienes que tener en cuenta que al momento de aplicar a las universidades, tienes que evaluar cuál es la puntuación de TOEFL o de diferentes exámenes de inglés que tengan. Porque hay algunas que te piden un nivel, o sea, súper alto, súper, súper alto. Tengo la experiencia de la que estaba en primer lugar, City University of London, que me pedí un 100 en el TOEFL. Y realmente no pude llegar a un 100. Tomé el examen dos veces y, bueno, me faltaban algunos puntos, pero no pude llegar a un 100. Algunas universidades tú puedes regatear eso y te aceptan, pero hay otras que no lo hacen. Entonces, ten en cuenta también cuál universidad quieres y cuál es la nota del TOEFL. Y si sientes que todavía no estás preparado para adquirir esa nota, pues prepárate para tomar el TOEFL. Toma clases particulares, ve videos en YouTube, haz prácticas en internet que aparecen muchísimas prácticas. Puedes comprar libros sobre el TOEFL, puedes descargar aplicaciones relacionadas a TOEFL y leer mucho inglés. Leer mucho inglés y así puedes obtener una calificación óptima para que no te pase como a mí, que es solo lo único que me faltaba para entrar a esa universidad. Pero igual estoy muy agradecida de Birkbeck por haberme aceptado. Creo que es una universidad súper buena, con un rating muy bueno aquí en Londres. Y sobre todo siento que hay como que una conexión entre administración y estudiantes. Son muy atentos. Te mandan actividades, hacen muchas actividades por Zoom. Te contestan rápido y tratan de solucionar rápido al estudiante. Yo creo que eso no tiene precio. Y creo que esos son los puntos a considerar al momento de aplicar a una universidad. Creo que sí. Y al momento de escribir tu ensayo sobre las universidades, tú explicas por qué te llamó la atención. Puedes decir que en tu país, por ejemplo, tal rama, no hay maestría sobre tal rama. Tú puedes decir, por ejemplo, si encuentras algunos datos en internet, el 4.5% de los arquitectos de la República Dominicana no hacen maestría. Les estoy diciendo un ejemplo. Me lo acabo de inventar. Pero siempre en internet, en periódicos, en sitios de encuestas, aparecen ese tipo de datos. Y yo creo que eso le puede dar un plus a tus ensayos. Que eso debí mencionarlo en mi video de ensayos. Pero bueno, ya los que estén viendo ese video, van a tener más información. Y siempre hablar con base. Hablar con fuentes. Y... Sí. Yo creo que eso le da más potencial a tu ensayo. Porque ellos ven que tú realmente investigaste. Entonces puedes decir, por ejemplo, tal universidad está en el ranking mundial. O fue elegido a tal año... Por ejemplo, la Facultad de Humanidades de la Universidad fue elegida en 2017 como una de las 5 mejores de Londres, las 5 mejores de Reino Unido, las 5 mejores de Europa. Todos esos puntos tratan de investigarlos. Y yo creo que te puede ir súper bien. Tanto en la elección de las universidades, como en el ensayo de las universidades. Así que chicos, muchísimas gracias por ver ese video. Espero que les haya gustado. Creo que fue bastante práctico. Y a mí me hubiese encantado tener a alguien que me dijera algunas cosas que yo fui descubriendo poco a poco. Igual agradezco a la persona que me ayudaron. Pero hubo cosas que fueron como por intuición que las hice. Y me resultaron buenas. Porque ahora soy becaria y estoy en Londres. Así que de verdad chicos, muchísima suerte. Si tienen alguna duda me pueden escribir. A la Esquina Literaria RD en Instagram. O aquí en la cajita de comentarios. Donde siempre estoy pendiente. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver ese video. Y hasta la próxima. Bye.